Ella se pone creativa y se me sube arriba Por su cuerpo está sudando adrenalina Después de una salsa lo que quiere es nicotina Te lo meto en el cuarto y me limpio con la cortina Esa cara de bellaca hace que te quiera romper Que te agarre ese culo y te pegue de la pared Yo no andaba en sentimientos más, contigo me apeché Contigo me fui en una cuando adentro te leché Tú mirándome agresivo y yo dándote tejido A mí no me importa que tú tengas tu marido Yo lo que ando es decidido, dile que ese culo es mío Mientras te tengo abajo yo te lo dejo partido A mí yo vine por ti Tú no eres de sentimientos, perdona, se me fue en una Eso es por culpa de la güey Ando viendo nuestras fotos, apago uno y prendo otro Y eso es pensando en ti Tus amigas dicen que soy un bandido Pero yo estoy claro que te gusto así Toda la noche tú te tocas, el sudor baja por tu boca Y eso es pensando en mí Por más que tú brinques salte nunca se te va olvidar como yo te lo metí Tirando uno en el balcón, yo haciéndote tu chupón y el vecino estando ahí Se ve agresiva con lo que se pone Con su cartera ver quién prenda los tacones Con la correa Gucci guarda los pantalones Cuando ella se hace trenza de verdad la pone Esa cara es bellaca, sé que te quieras romper Que te agarre ese culo y te pegue de la pared Yo no andaba en sentimientos, más contigo me aperché Contigo me fui en una cuando adentro te le eché Diosa, yo vine por ti Tú no eres de sentimientos, perdona, se me fue en una Eso es por culpa de la güey Ando viendo nuestras fotos, apago uno y prendo otro Y eso es pensando en ti Tus amigas dicen que soy un bandido Pero yo estoy claro que te gusto así Toda la noche tú te tocas, el sudor baja por tu boca Y eso es pensando en mí Sonido rooms Joining Are Sonido